Los príncipes de Cambridge estrenarán nueva casa y nuevo colegio. George, que acaba de cumplir nueve, Charlotte, de siete y Luis, de cuatro, cambiarán de colegio a partir de septiembre. Junto con la mudanza de la familia real a Windsor, para estar más cerca de la reina, quien ha establecido en el castillo de esta localidad su residencia permanente. Los duques de Cambridge se sumergen en esta nueva etapa para que sus hijos crezcan rodeados de naturaleza y en un ambiente mucho más tranquilo que en el bullicioso Londres. Los tres pequeños comenzarán este emocionante biescolar en Lambrook School, en Berkshire, muy cerca de Ascot y del condado de Bucklebury, donde viven los padres de Kate, Michael y Carl Middleton. Una escuela preparatoria para niños y niñas de 3 a 13 años, con 610 alumnos matriculados en el centro de corte religioso. Esta nueva escuela de los príncipes ofrece un régimen que permite elegir entre internado o colegio, aunque todo indica que los duques optarán por la opción de que sus hijos sean alumnos externos, ya que su nuevo hogar, Adelaide Cottage, se encuentra tan solo cuarto de hora en automóvil del colegio. Además, su horario será completamente diferente al resto de alumnos británicos, pues se extiende de lunes a sábado, por lo que tienen clases seis días a la semana. Una escuela con todo tipo de instalaciones y servicios, por una tarifa de más de 25 mil euros anuales. George, Charlotte y Luis recibirán clases de francés, de religión, de diseño y tecnología, y a partir del quinto año, el latín es obligatorio. La música es muy importante en este colegio, y sus estudiantes tienen la oportunidad de aprender a tocar varios instrumentos, como La Gaita, y también existe la posibilidad de que los bisnietos de Isabel II se unan al coro de la Capilla Mayor. Todo esto podrán hacerlo en la cerca de 21 hectáreas que tiene el recinto escolar. Este cuenta con un campo de golf de nueve hoyos, una piscina de 25 metros y un gran polideportivo, por lo que tendrán muchas alternativas a la hora de practicar deportes. Además del estudio, Lambrook también promueve el sentimiento solidario entre su alumnado, y prioriza el voluntariado para recaudar fondos para obras benéficas, por lo que los niños tendrán la opción de ir hasta Sudáfrica y realizar un intercambio en el Colegio Lambrook de Durban. George, Charlotte y Luis podrán aprender sobre la importancia de la sostenibilidad, un tema que apasiona mucho especialmente a su abuelo, el Príncipe Carlos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?